Buen día, ¿cómo les va? Buen miércoles para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día, Fabián. ¿Cómo estamos? Buen día, Fabián. De todos los temas, pero hay un móvil que va a sorprender de alguien que todavía no habló de uno de los temas que está en el candelero, como se decía hace 40 años en televisión. 20 que no escuchás la palabra candelero, ¿no? Bueno, arrancamos con el tema Charlie García. Tenemos un informe, sigue el tema, hay más novedades. Hay que hablar de producción con Pippo Cipollati. Si hay que titularlo, justamente sería Con la Guardia Alta. Así está la familia de Charlie porque, bueno, está el viejo entorno queriendo entrar y la familia protegiendo, como está Charlie ahora, con médicos, con los cuidados que tienen, recuperando ese tema familiar que Charlie no tuvo durante un montón de tiempo. Y también esto trae coletazos y, bueno, se pelean todos con todos, como, por ejemplo, Beto Cacela con Nacha Guevara. Pero, bueno, vamos a ver el informe que es completísimo. A ver, dale, vamos con el informe. Entornos. El famoso Entornos, que sale todo en los reportajes. El rey de la traición. Si te toca el timbre, al amanecer no le abras la puerta que vas a perder. Cuando no se quiere cargar con las responsabilidades sobre el ídolo o la figura popular, aparecen los entornos, ¿no? La culpa siempre la tiene el entorno. El entorno bueno, el entorno malo, la familia, los amigos. Hay mucha interna, llamémosle, entre gente que era amiga de Charlie en algún momento y ahora no lo puede ver. Por ejemplo, el que abrió la puerta es Fernando Zamalea. Dice, no me dejan ver a Charlie. Después recoge el guante rápidamente Fabiana Cantilo. No me lo dejan ver, así que lo último que sé es que no camina, pero, y no sé, porque hay gente que no la deja ver, que no me lo dejan ver y yo ya dejé de existir. Al salir el viejo entorno, entra la familia. Josi, la hermana, que no había tenido vínculo con aquel Charlie durante años, se comunicó con el diario Clarín. Estamos ahí cuidándolo y acompañándolo para que se recupere. Lo molesto es que digan que somos un entorno, somos la familia y estamos acompañándolo. ¿Hasta qué punto es prisionio, hasta qué punto no es resguardarlo por ahí de gente que él asocia con otros hábitos, puede ser? Le quitaron una droga y le pusieron otra, vamos a decir la verdad. Hasta vemos a Nacha Guevara medicándolo por televisión. Está drogado Charlie, así que no sé qué se ganó, sinceramente. Pero se moría si seguía así, Nacha, ¿eh? Sí, pero ahora está muerto en vida. No es que le cambien la droga, porque con la otra droga era otro Charlie. ¿Qué cosa le ocurre a Nacha Guevara? Porque está muerto en vida. ¿Y qué sabe ella? La revista Noticias señala directamente a Mecha. Siempre le dan a Mecha. A ver, que no es la pareja de Charlie, que es quien de alguna manera mantiene encerrado a Charlie en su departamento, no lo deja salir y además prohíbe que los amigos íntimos de toda la vida tengan contacto directo con él. No es que está preso Charlie García. Fito lo visita, Levón lo visita. Tampoco sabemos si Charlie tiene ganas de encontrar a Fabi Campino. Es el tema, capaz que es él el que dice no. Es un ser muy libre él. Por eso yo extraño a ese Charlie. Ya sé que era destructivo, ya sé que era, pero era él. Hace unos minutos parece que se acaba de tirar Charlie de la terraza del hotel a Concagua. Charlie, ¿dónde dejaste la capa de Superman? ¿Dónde dejaste la capa de Superman? Yo no quiero ver ese Charlie. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera. Él hoy disfruta de su hijo, de sus hermanas. Claro. Es un Charlie que hoy disfruta de otras cosas. Según ellos cuentan, lo ven todos los días. Toman la leche con él todos los días. O sea, antes recibía a los amigos y tomaban alcohol. Ahora recibe a la familia y toman la leche. Volviendo a referirse a todos los rumores, pero sin dar nombres, dijo, estaría bueno que todos los que arman la bola y dicen que aman a Charlie, lo amen de verdad y lo vengan a ver. Esa es la nueva realidad de Charlie García. Para los históricos, está muerto en vida. No los dejan verlo, no tiene acceso, le cortaron la canilla. Para los que estén en la familia hoy, dicen que es la única manera de que Charlie siga vivo. Pero la pregunta de muchos es, ¿esto es vida? No necesito a nadie, para nadie a ver de cómo voy a entrar. Me encanta. No sé si podré poner el informe al principio, nos encantó, acá nos mirábamos con Kavak. El entornus, le dice Charlie a Pipo, tené cuidado con el entornus, no lo dejes entrar al amanecer, porque es para perder. Claro. O sea, el propio Charlie habla del entorno, en latín, entornus. Claro. Me encantó la frase. Le vació las cuentas, le vació las tarjetas. A ver, lo explica bien Ventura, ¿no? El entorno siempre, lo que pasa es que Ventura, y a mí me parece que hicimos un curso de maradonismo, en el entorno maradona, que nos licenciamos en entornismo. A mí me da cosa a veces, porque digo, a ver, la familia Ortega. Mira, Ortega se ocupó de chavos. Obvio. ¿Qué vamos a decir? La familia Ortega, que estuvieron mal. No. Cambió la vida. A ver, le cambió la vida. No, le salvaron la vida. Se la salvaron. No, le salvaron la vida. Bueno, es lo que... Le salvaron la vida. Está bien. A ver, le cambiaron la vida y se la salvaron en términos de... Lo sacaron de unas adicciones, lo encerraron, lo cuidaron, lo pusieron en una cajita de cristal, y hoy es el Charlie García... ¿Sabes la cantidad de gente en la situación que estaba Charlie García? Ojalá le pase eso. Charlie pesaba 40 kilos en un momento. Pero también pienso, lo de la familia Ortega fue hace muchos años, y en ese momento después Charlie tuvo reapariciones. Sí. O sea que ahora, yo insisto, vuelvo, es un hombre de 72 años, quizá tuvo algún otro episodio de salud que no conocemos. Puede haberlo tenido no vinculado con nada, con la edad. Yo no entiendo cuál es el reclamo. A los 70 años caerse no es lo mismo que a los 20. Claro, es un tema también de edad. ¿Cuál es el reclamo que hacen con respecto a la salud? Que no lo pueden ver. Que no lo pueden ver. Parecido a lo que pasaba, y es verdad, no lo pueden ver. Y que no les gusta verlo así. Y que no les gusta verlo así. Y que no querían ir a ver al panteón de músicos. Bueno, justamente... Bueno, esto, amigo, a ver, vos y yo, nos conocemos, nos transformamos en amigos, dentro de 10 años vos querés... No sé, che, quiero verlo a Fabián. Y llamás una vez, llamás dos veces, y a la décima vez, che, chicos, a Fabián no lo puedo ver. Claro, pero depende de dónde nos juntamos. Si nos juntamos a fumar, cigarrillo de la risa. Sí, está bien, pero nunca lo vas a reconocer vos que nos juntamos. Ah, bueno. Reclamos que antes me atendía siempre, ahora no puedo llegar. Ahora no puedo llegar a vos, y no sé si es porque vos no querés, o porque quienes te están cuidando no me dejan llegar. El que no es recibido, siempre se... Esto ya para un psicólogo. Siempre se niega que la negación a ser recibido puede ser de parte del propio ídolo. Y lo que pasa es que Charlie no agarra el teléfono... Esto pasaba mucho con Maradona, ¿eh? Claro. Charlie no agarra el teléfono y le dice, la verdad, no vengas más porque vos me hacías daño. No lo va a hacer nunca. Charlie no le dice eso. No lo va a hacer nunca. ¿Y la familia no le puede decir al entorno no vengas más porque le haces daño? La doble vara, ¿no? Y la doble vara, ¿no? La doble vara, ¿no? En Maradona, yo sé de casos, porque hay que hablar con el entorno de Maradona, fuera de micrófono. Que Maradona decía, a este no me lo traigas más. Está bien, pero fíjate... Y el costo lo pagaba el entorno. Perdón, para, como cualquier secretario o secretaria privada que paga el costo de que el jefe no atiende a alguien, un ministro, un presidente... En el caso Maradona eran malas veces en que le ocultaban los llamados que otra cosa. Y fíjate que la doble vara, ¿no? En el caso de Maradona estaba mal que el entorno, ese entorno que lo... En realidad que lo cuidó, lo último, porque le hizo ganar dinero y demás, el que la familia no quería, ese entorno estaba mal que lo aislaran. Y en el de Charlie está bien que lo aíslen. Porque aprendimos de Maradona. Perdón, ¿qué lo cuidó? Tenés razón, Pampa. Todavía hay dudas. No, tenés razón, porque aprendimos de Maradona. Pero Fabián, hay dudas con respecto a cómo lo cuidó el entorno a Maradona. Porque Maradona murió. Perdón. Y murió en condiciones bastante particulares. Pero si ese cuidado, ese entorno que lo protegía Maradona en ese momento, realmente lo estaba cuidando. Chicos, aclaro que el entorno de Maradona está en este momento en un tribunal. No, por supuesto. Por eso mismo. No, no de Maradona, el entorno médico de Maradona está en un tribunal. Cuando hablan de entorno de Maradona, ¿de cuál hablan? Porque Maradona cambiaba el entorno cada 15 días. El entorno médico. Y Maradona lo echaba a trompadas al médico. De hecho, la enfermera no podía entrar al dormitorio. Lo cual es parte del problema judicial que hay, ilegal, que habrá responsables de eso. O sea, la enfermera que lo cuidó... Estamos hablando de Maradona. La enfermera que lo cuidó... Ya está contado 100 veces esto. La enfermera que lo cuidó a Maradona, ella misma explicó a la justicia que ella no podía entrar al cuarto de Maradona. Maradona muy amablemente. Hay que decirle, perdón. Pero las comparaciones son odiosas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Vestite y andate porque no... Las comparaciones son odiosas. Pero el entorno de Maradona, comparado al entorno de Charlie, ¿cuál es el caso exitoso? ¿El de Maradona o el de Charlie, que todavía está vivo a pesar de todas las cosas que le han pasado? Exitoso en cuanto a términos de lo que Maradona quería. Digo, Maradona... Maradona está muerto y Charlie está vivo, chicos. Estamos de acuerdo. Ahora... Es fácil saber cuál funciona y cuál no. No, está bien, Aracio. Si es vivo o muerto, está bien. Ahora, vivir así... Está mal que está muerto, Maradona. Pero lo que pasa es que es la elección. Es entender también que cuando hay una persona con consumo problemático de estupefacientes, lo que tiene viciado es la voluntad. Entonces, seguir creyendo que esa persona puede tomar decisiones sobre su propia vida y hacerle caso a las decisiones que toma esa persona, estamos equivocados. Entonces, ese entorno que le hacía caso a Maradona no era el entorno que le iba a salvar la vida. En Maradona no le hace caso a esa voluntad. No da bien el entorno que le salvará la vida. Vamos a ser honestos con todos ahí. Y en esto incluyo, en el entorno incluyo todo. Familia, abogados, representantes, salvo médicos. A ver, en Maradona, Maradona murió sin nadie al lado. No, y además estamos hablando de que no... Porque no quiso tener a nadie. De hecho, estaba la chica, la mucama que todo el mundo quería. Una muy buena señora, muy buena mujer, que estaba con él hace años. Estaba al que él le encarga que cuide una caja. Estaba la enfermera en el living que no lo podía ver. De hecho, si la enfermera hubiera podido entrar al cuarto a las 6, 7 de la mañana hubiera sido otro. O quien estaba a cargo, creo que ella entraba a las 8 de la mañana. Pero, Fabi, ¿se olvidan de la foto de una semana antes cuando él pasea? Los representantes no estaban. Cuando él pasea por el country. La familia no estaba. El representante se había ido porque la familia lo había sacado y él decidió salir. Porque Morla no estuvo las últimas semanas. El último mes Morla no... En los últimos 30 días. Porque fue la voluntad de la familia. Estaban en la otra punta y ni siquiera había una ambulancia. Quiero decir que tengo el recuerdo de una foto cuando sale Maradona caminando, que se lo ve muy mal, que saluda una criatura dentro del country donde estaba y en la mesa estaba lleno de botellas de alcohol, botellas de whisky, botellas de champán. Y eso fue días antes de que muriera. Entonces, ¿de qué entorno estamos hablando? Maradona murió con un baño químico al lado de la cama, chicos. ¿De qué estamos hablando, no? Así murió Maradona. Con la elección de una casa que hizo la hija. Exactamente. Esto hay que tenerlo claro. Con la casa que eligió la hija para que lo cuiden. Yo publiqué unos audios en Clarín y los tengo a disposición cuando quieran. El día que le están decidiendo darle el alta a la clínica Olivos, y acá abro un paréntesis, cuando él estaba... Ese tema lo conozco. La clínica Olivos, yo lo laburé muchísimo. El tema de la... Ya te decían que él no iba a sobrevivir. Digamos, le daban el alta... A ver, la clínica Olivos... Esto se ha contado total. Mirá dónde salimos a Maradona, ¿no? Yo creo que todavía no está contada toda la historia de esos no lindos... O que dé una versión que no es. No lindos últimos 30 días de Maradona. La clínica Olivos proponía que Diego Maradona fuera llevado a una clínica de rehabilitación. Claro que sí. Y Luque también. Y Maradona no obvio. Ahí tengo diferencias. Bueno, yo tengo... La familia no quiso. Maradona no quiso. La familia no quiso. Las hijas no quisieron. Entonces, ¿qué hace la clínica Olivos? Acepta el alta. Bajo la responsabilidad. Hay un acta que le hace firmar a la familia. Y la firman Luque, entre otros, el famoso Luque, y lo firma también dos de las hijas. Una es Jana y no me acuerdo cuáles son las otras dos chicas. Pero en esa reunión están Verónica Ojeda por Diedito Fernando. Está Verónica Ojeda, exactamente. Está Dalma, está Janina. Donde no dejan entrar al histórico médico de Maradona, el de siempre. Acá no lo dejan entrar. Y ahí se decide la externación de Maradona, que a esa altura la clínica Olivos dice, bueno, llévenselo, porque si no van a hacer una mala relación con los médicos. Y Maradona le pide a Luque, por favor, sácame de acá. Sí, pero ¿qué pasa? Las hijas, tengo audios, están a disposición. Los publiqué en Clarín en su momento. Las hijas dicen, a partir de ahora nosotros nos hacemos cargo, nosotros manejamos el teléfono, nosotros manejamos el entorno. Y Luque le dice, pero ustedes conocen a su papá, ustedes no van a poder manejar eso. Cuando les pida alcohol, ¿qué van a hacer? No se lo vamos a dar, dicen las hijas. Y bueno, ¿qué pasó? Todo lo contrario. Pasó lo que pasó, lamentablemente. Bueno, parece inevitable, no hablamos de Charlie, ni hablamos de Maradona. Sí, pero nos diríamos ahí, ¿no? Dos de los más grandes ídolos. Dos figuras, claro. Charlie está vivo, hay gente que no soporta verlo vivo en esta situación. Bueno, ahí está, bueno. Deberían verlo como. Es buen debate, por eso lo traemos y lo hemos un poquito reinstalado, porque es un buen debate. Bueno, me voy rápidamente con Magui Vigil. Magui, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Dónde estás? Fabi, buen día. Estoy en Berazategui, en la casa de una persona que te diría que su palabra es la más buscada los últimos días. No, por Dios. El tema que venimos hablando fuertemente, Insaurralde, ¿no? Bueno, estamos con el ex-suegro de él, de Insaurralde. Estamos con Horacio Sirio, el papá de Jessica. Con Sirio. El papá de Jessica Sirio, para que nos cuente un poquito. Primero, ella sigue peleada, siguen peleados, no tienen relación hace mucho tiempo. Comentanos, ¿eso sigue la misma situación? Sí, 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 sí. Sigue exactamente igual. No, no, yo no sé nada de ella, más que lo que veo en televisión. No la veo más que por televisión. No, no, no tengo. ¿Con todo esto, Horacio, esta bomba que explotó? En este momento lo único que me gustaría es poder estar al lado de ella como para darle la contención que un padre puede dar a un hijo, ¿no? Que espero que la tenga, tiene sus hermanos, tiene la mamá, pero es un momento en el cual me gustaría que se olviden un poquito algún rencor que pueda haber, pero nada más. ¿Pero qué pensás de lo que pasó? Yo recuerdo una nota donde vos comentaste hace un par de años que a Insaurralde le gustaba solo el poder, que no le interesaba a la familia. ¿Y ahora con todo esto qué pasó? No, no, yo lo que había comentado una vez, una nota que hice que no hace mucho tampoco con Echegoyen, que yo de lejos veía que no era tal vez la pareja para Jessica. ¿Por qué? Porque eran dos personas muy distintas, en los trabajos muy distintos, y eso era lo que pensaba yo, pero qué sé yo. ¿No te sorprende esto que pasó? No, o sea, no me sorprende, pero tampoco no estoy feliz de no haberme equivocado, porque me hubiera gustado, o sea, son muchos choques que está teniendo Jessica con la separación, con las posibles infidelidades, ahora con este problemita, y bueno, qué sé yo. Me angustia mucho no poder estar al lado de ella, pero si ella elige que sea así, así va a seguir siendo. Yo tengo mi vida, mi mujer, mi hijo, chiquito, tengo los otros tres, yo tengo cuatro hijos en total, de los cuales, con el único que tengo relación es con el que vive conmigo. Sí, Fabi. Bueno, ahí está presentado Horacio, el papá de Jessica Sirio, Don Sirio, como lo conocemos todos como Don Sirio. Decirle a Horacio que ahora volvemos con él, después de la pausa empezamos a hablar, a hablar más en extenso, con Horacio Sirio, Don Sirio, el papá de Jessica, casi de eslabón que faltaba, ¿no? De esta novela. Dale, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Buenos Aires, Ciudad Va a haber, les cuento un debate, a ver si hay tiempo después, acerca de varios dichos, bueno, de Millay, de Bullrich, de Bullrich, porque ayer los dos... A ver, Bullrich y Millay laburan para tapar que el dólar sube, todos los días, ¿viste? Laburan para masa, pero bueno, y masa labura para ellos, ¿no? Bueno, hay dichos de masa también. Todos laburan para todos, ¿no? Bueno, y Insabro Alde labura para todos. Digamos, en la campaña electoral, un pequeño comentario. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día, descargate la app Día, ¿tenés más beneficios? Supermercados Día, mirá estas ofertas. Congelados en 300 productos. Durante todo octubre, aceite de girasol marca seleccionada por 900 mililitros a 829 pesos. Fideos, espagueti, mostacholiti, rebuzón, cuquets por 500 gramos a 311 pesos. Y arroz parboil de marca seleccionada por 500 gramos a 335 pesos. Con Día y Gas. Programas de la mañana, muy buenos, no voy a decir el nombre, para no molestarlos, para no hincharlos. De grandes amigos, están pidiendo, por favor, que nos apuremos con Don Sirio. Dale. Necesitan cortar la nota. Ahora vamos a hablar en instantes con él. Ahí está Maggie con él, con Don Sirio. Si quiere vender sus alajas de oro, Star Joya paga hasta 46 mil pesos el gramo, pero como antigüedad puede triplicar el valor compra monedas, lingotes, brillantes, relojes Rolex y de primeras marcas. Star Joya se está en Avenida Alvear 1551, Recoleta. Pueden cotizar al instante por WhatsApp al 11 68 68 67 67. Repito, 11 68 68 67 67. Joyería Stark, mira. Para vender sus alajas brillantes, monedas de oro y relojes de marca, Stark Joyas. Pagamos hasta 46 mil pesos el gramo de oro. Cotiza el instante vía WhatsApp al 11 68 68 67 67 Avenida Alvear 1551, Recoleta. Stark Joyas. Superamos cualquier precio. Bien, vamos ahora sí, formalmente con Horacio Sirio, que está Maggie con él. Está con Cuca. Horacio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Horacio le digo? Nunca hablé con él. Sí, por supuesto, es mi nombre. Pero ¿cómo le dicen? ¿Don Sirio? ¿Dónde salió el Don Sirio? No sé si esto me parece que me puso Don Sirio. Cuénteme. Pero bueno, soy Don Sirio. ¿Usted siempre vivió en Berazategui? Sí, me ha perdido, lógico. ¿Usted siempre vivió en Berazategui? ¿Usted no vivió siempre en Berazategui? ¿La Nuz? No, 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 hace dos años y pico, sí. Y pregunte, si quiere contestarme, Horacio, esta pregunta, siempre esa voluntad del que la responde. ¿De qué vive usted en este momento? Yo estoy jubilado por la caja de policía bonaerense. En diciembre me jubilé y hacemos feria americana con mi señora. Ah, no le termina de alcanzar la jubilación y hace feria americana. Y sí, sí, porque, o sea, tampoco me voy a quedar sentado con una jubilación. Claro. Y junto a unos manguitos con la... No es una jubilación de las comunes, pero tampoco es. Y con la feria americana junto... Venieron como para... Decía, con la feria americana junto a unos mangos más. Por supuesto, claro, sí, 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 sí. Y cuénteme, ¿y la churrería es famosa? No, eso fue pasado. Y fue todo... ¿Prensa? Juego, digamos, ¿no es cierto? ¿Hizo plata con los churros, no? Era un juego que... No, no. Fue todo un juego. Un juego mediático fue. También... ¿Juego mediático fue? Con Beto. Ah, con Beto, claro. Las figuritas del Mundial. Beso para Beto. Sí, bueno, eso también. Los de las figuritas fue otro invento de Juancito Chegoyen también. Que... Pero don Horacio... Están echabando a Juancito, ¿eh? Pobre Juancito. Le mandamos un beso. Horacio, cuando... No sé cómo... Juanito es un amigo, es un amigazo, es un amigazo. ¿Cómo son todos? Por eso yo, de todos los que me llamaron, no le dije que no a nadie. Lo único que le dije, no quería opinar del tema. Que si querían hablar de mi salud, de que va a ser un mes que me agarró un infarto, que me pusieron dos estén. Eso sabía, ¿cómo está ahora? Me hice un... Y ayer me hice un ecodopla y salió bien. Ahora me tengo que hacer un cámara gama, que es un estudio más complejo. Pero voy bien, voy bien, voy bien. Bajé de peso, me estoy cuidando, me pegué un lindo susto. Si bien no fue un infarto de esos que te... Pecho, que no te dejan respirar. Fue, como lo llamaron los médicos, un infarto silencioso. Pero me tuvieron que colocar dos estén. O sea, que tenía... ¿Está bien ahora, Horacio? ¿Está bien ahora? Yo me siento bien. Del todo bien no estoy, porque eso lleva un proceso de cuidados y de ir arrancando despacito. Caminar, hacer un poquito de ejercicio, olvidarse de toda la comida chatarra. Ah, cambió la dieta, cambió la comida. Y cuénteme, ¿cómo es? Me cambió mi vida, del 17 de agosto, que vendría a ser como una nueva fecha de... Porque ese día, ¿qué le pasó? Y ese día fue cuando me interné, que fui... Me sentía tan mal, yo ya había llamado a emergencias, todo. Me estaban medicando por dolores musculares, nada que ver. Pero yo le dije, no, acá pasa algo más. Y cuando fui a la clínica... ¿Cómo es el nombre? A la clínica... Sí, fue a la clínica. Bernal. Bueno, me hicieron un laboratorio, un electro, y el médico me dijo, no, usted se tiene que quedar acá. Que ahí... Y ahí, por suerte, Leólo. Pero medio se autodiagnosticó. Fabi, Fabi, perdón. Y él marcaba esto, ¿no? Que en ese momento tan clave, un infarto, Jessica no se acercó tampoco. Yo en ese momento le mandé por intermedio de una persona del medio, que es muy conocida y amiga de ella, mandé a mi señora que le comunique nada más lo que me había pasado. Y la única respuesta que tuve fue por intermedio de un médico del sanatorio, que me dijo, llamó uno de sus hijos, Flavio, preguntando, o sea, como pidiendo parte médico, preguntando cómo estaba. Cómo estaba. Eso fue todo. Todo, todo, todo lo que... Igual Silvio también tiene derecho a acercarse. Horacio, usted dice que a su hija solamente la ve por televisión, ¿no? Pensando en que usted vive de su jubilación, que necesita hacer una feria americana para llegar a fin de mes. ¿Qué siente cuando su hija, que estuvo casada durante prácticamente 10 años con un intendente nada más, tiene este estilo de vida, joyas, viajes, vuelo privado, vacaciones en Europa, esta vida tan ostentosa? ¿Qué siente cuando ve eso? Nada, es mi hija y yo no voy a sentir envidia por... No, no, no digo por envidia. Por la pasarela, todo lo contrario. Yo no pido, ni le pedí, ni nada. Yo siempre me arreglé, yo siempre trabajé por algo, me pude jubilar. Eso demuestra que yo toda mi vida trabajé y tenía mis aportes suficientes como para poderme jubilar. Y está bien, eso lo veo bárbaro, su buena vida. ¿Le parece razonable? Le hace bien. A mí lo único que me angustia en este momento es no poder estar al lado de ella para darle un poco de contención por todas las cosas que está pasando. No, está bien, pero le parece razonable. No le sorprende el estilo de vida que tiene, más allá de estar casada con un intendente nada más, porque hasta donde nosotros sabemos, toda su vida se dedicó a la vida pública. Pero ella antes de estar casada con el intendente, que yo todavía vivía con la mamá, ella tenía un estilo de vida muy bueno, porque ella ya tenía su buen auto, tenía su buen departamento en Palermo. Horacio, hay una doble pregunta que quiero hacerle sobre lo que le acaba de contestar a usted, Horacio. Dijo, a mí me gustaría estar con Jessica ahora para darle contención. Y yo a Jessica no le pedí nada. Va la primera parte de la pregunta. No obstante ello, en todos estos años, que usted muy bien describe, Jessica, tenía una buena, una muy buena vida antes de conocer a Isabel Raldes. Jessica, ¿le prestó dinero a usted? ¿Le dio dinero, aunque usted no se lo haya pedido? ¿Lo ayudó económicamente? No, no, no. ¿Nunca? No, no, porque en realidad... ¿Qué tiene que hacer, chico? Siempre me la rebusqué yo de alguna manera y no... Nunca precisé, ni me dio, ni me ofreció, ni le pedí. Pero ese no fue el motivo de la pelea. Ese no fue el motivo de la pelea. Perdón, claro, claro, mi pregunta no era anti-Jéssica, era pro-Jéssica mi pregunta. Porque yo tenía entendido que si Jessica había, en un momento se había preocupado, hace años de esto. Yo también tengo la misma data que vos. ¿Ustedes cuánto hace que se distanciaron Horacio con Jessica? ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años hace que se distanciaron? 12 años. Y sí, 12 años, ponele. ¿Pereinsaurralde? Tiene mi nene. Sí. ¿Pereinsaurralde? La edad de mi nene. Entonces digo, ¿y ese distanciamiento por qué se produjo? Yo me separé, me fui a vivir con mi mujer actual y bueno, eso ya lo conté miles de veces. Yo con ella seguí hablando. El público se renueva ahora. Sí, lógico, yo siempre reclamé lo mismo, el tema de mi casa, donde vive mi ex, que es la casa de mis abuelos. Yo siempre reclamaba solucionar ese problema de mi casa. Yo le quería preguntar justo por eso, Horacio. En este momento lo tiene el doctor Trimarco, que es el que todavía estamos... O sea, Jessica y usted, digamos, se distanciaron como consecuencia del divorcio que usted tuvo con la mamá de Jessica y como pasan muchos casos, en este caso Jessica tomó partido por la madre. Claro, porque en realidad... Y haciendo síntesis para el que no... Y todo el mundo, ¿por qué saber esta historia que pasó hace mucho tiempo? Aparte se quedaron con la casa que era de la policía. La TOTI iba a hacer una pregunta, la TOTI iba a hacer una pregunta de la corte. No, justamente, ¿cuál había sido el motivo de la policía? Lo que yo quería, porque ella dejó de hablar conmigo, un día dejó de hablar conmigo. Sí. Porque yo le decía, escuchame, Jessica, vamos a solucionar el tema este de la casa, que decía yo. Y me dijo, mira, mamá, no se quiere ir de la casa, yo no puedo hacer más nada, que decía yo, pum. Y yo intentaba llamarla, llamarla, no me podía comunicar y no me acuerdo si llamé a Beto o a Santiago del Moro, queriéndole decir, yo sé que ustedes son amigos de ella, porque si pueden interferir. Es raro, ¿no? Porque uno llamaría a un abogado y no llamaría a un medio de televisión. Yo tengo la versión de que Jessica sí le habría prestado plata. Ahora volvemos sobre el tema. Esperá, esperá, esperá. Esperá que la TOTI, pobre, la interrumpí tres veces. No, no, justamente quería saber el motivo de la pelea, que él lo acaba de decir, supuestamente, porque no le devuelven la casa que era de sus abuelos. Ahora, su ex, digamos, Jessica, usted siente que tomó partido por su mamá. ¿Cómo vive ella hoy? ¿O disfruta de una vida mejor que la de usted y eso lo pone mal? ¿Quién disfruta de una vida mejor? No, digo, tiene un nivel de vida diferente la mamá de Jessica, digo, porque por lo que usted está mencionando, como que ella tomó partido y dijo, bueno, mira, no sé quién le da la casa. No, ella trabajó, ella también, mi ex, trabajó toda su vida, se cumplió en la municipalidad de Lanús, tiene su jubilación. Excelente. Tal vez Jessica la ayude en algo, pero tiene su casa, entre comillas, ¿no? Ajá. La casa de los dos, que eran pareja. La casa por el estilo. Y hay un montón de cosas que preguntar. No, 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 pero acá hay un tema. No, era de los abuelos. Eso es lo que quiero, claro. La casa era de Sirio, de los padres de don Sirio, y eso es lo que de alguna manera termina por hacer de esto una guerra. Bueno, es un bien ganancial. Porque determinan, claro, es una casa que era de la familia, o sea, de los abuelos de Jessica. No es un bien ganancial, ¿a eso se refiere, Horacio? Totalmente, totalmente. Le robaron una casa. Es más, Horacio. Estamos peleando con el doctor Trimar. Y mire que Jessica puede comprar 300 si quiere. Bueno, pero si no es lo que ella quiere, bueno, Horacio, Damián Rojo, ¿te saluda? Yo sé también que en su momento, yo sé también que en su momento ella le pidió a la mamá que la deje la casa, que ella la ubicaba en un buen lugar, fuera de la NUS, por supuesto, y ella le dijo que no, que de ahí nos iba a ir. Es que, Horacio... Que le devuelvan la casa o que le den el dinero. Igual es raro que lo has preguntado todavía. Horacio, ¿cómo estás, Damián Rojo? Te saluda. Me tocó vivir y cubrir mucho esa época. Lo que recién me sorprendió cuando dijiste me cambió la vida hace un mes por el infarto. En realidad te cambió la vida cuando te separaste de la mamá de Jessica. Vos eras un empresario, laburabas en la NUS, tenías tu familia, tu casa. Cometiste el pecado, tal vez, de enamorarte de otra mujer. No sé bien la interna de por qué se terminaron separando, pero bueno, vos te fuiste con otra mujer y te hicieron pagar ese precio de quedarte sin casa, sin hijos, sin trabajo, y empezar una nueva vida peleándola mientras veías como, si bien es cierto que Jessica ya tenía un muy buen laburo, fue creciendo su patrimonio, por suerte para ella, porque le fue bárbaro. ¿Por qué tanto comentario machirulo me está haciendo mal? Claro, es una novela. No me gustaba nada, ni me interesa, porque yo soy muy feliz. Vos no sabés lo feliz que soy. ¿Cómo te hicieron? Y lo contenido que me siento, y lo que estuvo toda la vida, y lo que estuvo en este momento que yo necesitaba que esté mi mujer, es lo más grande que conocí en la vida, es lo más bueno que hay en la vida, porque cero maldad, nunca jamás en todos estos problemas tiró todo lo contrario. Es más, se pone en el lugar de mi hija, porque ella como mujer dice, pucha, yo sé que tal vez debe necesitar esta chica contención, ojalá que tenga la contención que necesita, nada que ver. Vos peleabas por lo afectivo, vos tuviste un hijo en esa época y querías que conozca a las hermanas. Bueno, yo quiero ir a lo que es la separación de Insurralde, pero antes quiero decir, porque estoy como anonadada de tanto comentario machirulo, le hicieron, le estamos dejando al tipo como una víctima, y hay una cuestión de que no sabemos, hay un montón de cosas, hay otra familia, hubo como una realización de una familia paralela en cierto punto, hay que ver cómo se comportó en cuanto a alimentos, hay un montón de cosas y cuestiones que antes de cargar y dejar como una víctima a un hombre, hay que saber toda la parte de la historia, y creo que el tiempo en televisión es tirado, no, lo quiero decir porque si no, es un lugar de mierda el que ponen a dos mujeres, y a mí no me copa, y sobre todo porque sufro... Pero no me pongas a mí en celular, yo estoy describiendo lo que pasó en el momento. Escuché los relatos de Cosma, le hicieron perder la casa, le hicieron perder la fábrica, le hicieron esto. No, porque también yo tengo otra versión, si vamos a ir al hilo, yo tengo otra versión de que Jessica le prestó, le habría prestado plata, y que encima, tras la exposición, ahí lo está reconociendo, que él en vez de llamar a un abogado, llama a una exposición mediática, tampoco es fácil el lugar de Jessica en cuanto a la relación del padre, y por algo será y por algo no se habla con los otros tres hijos. No, absolutamente. O sea, dicho esto, le quiero preguntar y cambiar de tema, por la separación de Sirio con Insourralde. Usted, en una nota muy reciente con Juan Echegoyen, manifestó que sabía que esto iba a pasar por una cuestión de tiempos de ellos, pero por muchas cosas más. ¿Cuáles son esas muchas cosas más que a usted no le cerraban en cuanto a la relación de Jessica con Martín? No, 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 yo no dije por muchas cosas más, yo dije no veo que ese muchacho sea... Lo tengo acá, ¿eh? la pareja para mi hija, ¿no? ¿Por qué? Yo sabía que se iban a separar por muchas cosas más. No, yo puedo saber si yo estoy en mi vida, en mi entorno, y no sé nada de lo que pasa fuera de... No, está bien, Horacio, pero por qué usted... Pero estás en la luna, que no sabía la hija. Ni de ella. Pero por qué usted sospechaba, por qué usted sospechaba, aunque aclaremos que la pareja... Porque no lo veía, no lo veía, no, no, no. O sea, yo le conocí parejas a mi hija, y veía que no era él, no era él, no. ¿Por qué es político? Y Horacio, vamos al 20-23 ahora. Lo habrá pasado bien, o sea, estaría muy enamorada de él en ese momento, porque justo cuando empezó con él, fueron cuando empezaron todos los problemas de mi separación, y tal vez ella necesitó también estar al lado de una persona... Contención. Horacio, ahora, volviendo al... No que eso la haya hecho equivocar, porque si te equivocás, te das cuenta enseguida, no podés tardar 10, 12 años... Por eso, es una pareja que duró bastante. Hubo otro problema por el cual ellos se separaron. Horacio, volamos a septiembre, octubre, 20-23. ¿Qué piensa de todo esto? Nada. No sé. No sé qué decir. Y yo le aclaré a tu productora cuando me llamó, que yo del tema no quería hablar porque... ¿Por qué? ¿Por qué no quería hablar si se pasaron muchos programas durante mucho tiempo hablando y divulgando su vida como familia? Ni como familiar, ni como nada. ¿Y por qué? Ahora no quiere lo mediático. Me da mucha pena el momento que está pasando Jessica. Eso sí, me da mucha pena, me angustia mucho. Es como que después de este episodio que tuve, como que quedé un poquito más sensible, tal vez, o tal vez por la medicación que estoy tomando, que estoy medio un poquito así... Usted quiere restablecer el vínculo con Jessica. Pero yo totalmente, yo quiero... Conocer a su nieta, me imagino. Con todos mis hijos, porque yo no les hice nada, quiero conocer a mi nieta. Tengo otros nietos que los conozco, pero eso no depende de mí, eso depende de... Sí, depende de usted. De ella, que algún día me lo permita. Pero también no quiero decir cosas que puedan herir... Está, está, Horacio... Ni a nadie, porque no tiene nada que ver. Aparte, yo ya tengo un nene grande, que está en las redes y que tiene a mí. Mi hija también era grande cuando hizo la... Las barbaridades que ponen en las redes, y yo eso ya lo había dejado de lado hace años. Horacio, les aseguro que esta pregunta no tiene ninguna carga moral, ¿eh? Ni soy yo nadie para... ¿Está arrepentido de algo que hizo en la vida? ¿En relación con su relación con su hija? Pero no, 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 porque yo soy muy feliz en este momento. Y si tendría que estar arrepentido, si estaría pasando una mala vida, si me hubiera vuelto a separar, si hubiera dicho todo este... Le digo en qué sentido le hago la pregunta. Porque perdí a nivel familia y estaría solo. No, estoy acompañado, contenido, enamorado y... No, no, eso está... Te vuelvo a repetir. Y es buena noticia, no me cuenta. No tengo nada de arrepentirme. Y que ha podido sobrepasar. Y tengo nada de que pedir perdón. A ver, ¿sabes a dónde va la pregunta? Yo hablo como padre ahora. Yo siempre creo que cuando hay alguna distancia con un hijo, que nos pasa a todos, hay una responsabilidad, un 51% de responsabilidad del padre o madre en restablecer esa relación. Es una opinión mía que puede estar equivocada. Claro, de las dos partes. En ese punto iba mi pregunta, Brasio. Si usted siente que hizo todo lo que tenía que hacer para rearmar el vínculo con Jessica. A eso apuntaba yo. Y lo que pasa es que yo cuando me quise acercar nunca me dio la oportunidad. Pero entendió por qué. Sí, de intentar ir a la municipalidad a hablar con su marido para ver si él podía mediar para que podamos llegar a tener. Pero él jamás me atendió. Nunca pude hablar con él. No le conozco la voz personalmente. Nunca habló con Isabral. Nunca pude hablar con miles de testigos. Jamás, jamás. No tendría prohibido. La pregunta de siempre que me dicen usted le pediría perdón a su hija y yo creo que los dos tendríamos que mutuamente algún día cuando nos encontremos pedirnos perdón. Es un poco soberbio, digo yo. Porque usted sabía que le hacía mal con toda la recorrida mediática. Reconoció que inventó una churrería, que se divertía y a su hija no le divertía. Pero eso le sirvió para comer. Creo que ante la opinión de los hijos... ¿Qué para comer? Si fue mentira, lo acaba de decir. Por eso mismo, esa sería la parte que yo tal vez tendría que pedirle perdón. Tal vez no, debe. Ahí está, bueno, pero lo está bien. Le pido perdón. Que no me permitió en el momento de su casamiento haber podido entrar con mi hija. ¿Por qué le molestó tanto? ¿Cree usted, se avergonzó? ¿Qué fue lo que pasó? No tengo idea, eso se lo tendrían que preguntar a ella. Horacio. Ella te tiene bloqueada hoy. Ella, sí. Horacio. Horacio le preguntó. Recién... Se sintió muy mal, que tuvo que ir a psicólogos y un montón de cosas y bueno. Bien. Cuando le pregunté con respecto a la vida de Césica, usted me dijo desde chica, tenía muy buen pasar, no dependía del sueldo de su marido, que era intendente. Todos sabemos que Césica tiene una carrera... Previo, previo, previo. Previo. Todos sabemos que tiene una carrera como modelo, todos sabemos que hace un tiempo está trabajando como conductora de televisión, pero más allá de eso, hay mucha gente que no le cierran los números y se pregunta, ¿cómo hizo la fortuna que tiene Césica? Habiendo trabajado como modelo... Hacer una pregunta previa a la tucha. Si cree que Césica tiene una fortuna. Horacio, ¿Césica tiene una fortuna? Se habla de propiedad... Él justificó los viajes, Yo la desconozco porque yo no tengo relación con ella. Yo desconozco eso. ¿Cómo voy a opinar de algo que no conozco? Ajá. ¿Divorcio millonario que se habla? Sí, también. Esas son cosas que se hablan, pero de ahí a que sea verdad tampoco lo sé. Yo escucho todo, veo todos los programas, me entero de todo, pero qué sé yo si eso es verdad o no es verdad. Yo no lo puedo asegurar. Horacio, sin querer darle un consejo, ni mucho menos. Yo no tengo respuesta. Le digo, es un buen momento si quiere acercarse a Jésica, y esto es información, ayer tratando de chequear si iba a estar el domingo en el programa de la Peña o no. Ahora vamos a hablar de ese tema. Me contaron, me enteré que ella en el chat interno, en uno de los chats internos, puso, es una pesadilla esto, chicos, como que está viviendo una pesadilla, un mal momento. En principio va a estar el domingo, todavía nadie le dijo formalmente que no. Ella la está pasando muy mal, entonces digo, tal vez sería un buen momento intentar acercarse. Mirá, sí, claro que sería, estaría buenísimo, porque yo sé que en este momento ella debe sentir eso mismo que estás diciendo vos, que es una pesadilla. Y qué mejor, ¿no?, que la contención de la familia como para... Háblele, hagamos esto, porque tenemos ya que cerrar Horacio. Darle un apoyo, Cato y para lo que visite. Háblele a cámara a Jésica, ella es lo último. ¿Qué le querría decir si la tuviese adelante? Eso que me gustaría estar al lado de ella, de todos mis hijos, que espero que ellos también estén al lado de ella dándole contención y que también la madre le esté dando contención. Yo no tengo, a ver, rencor con nadie, menos con la madre. Yo con la madre viví más de 30 años, o sea, no se puede... No, pero no me hable... Jessica, perdón. Don, Consirio. No me hable a mí. Nada por el estilo. Horacio, no me hable a mí. Háblele como si yo estuviera adelante. No me hable a mí, háblele a ella. Bueno, cuando vos veas, Jessica, esta nota, en vez de que te cause horror o pánico, me gustaría que te cause un poco de ternura hacia tu papá, que está muy angustiado por todo lo que estás pasando. Y me gustaría poder llegar a tener un encuentro con vos, por supuesto, en privado, ni hablar, Horacio. No sé si está su mujer ahí con usted. No tengo a dónde llamarla. No, no, digo, porque... ¿Cómo perdón no tiene a dónde llamarla? ¿No tiene el teléfono? Ah, Jessica no tiene a dónde llamarla. No, no. Porque lo tiene bloqueado, pero puede llamarle el teléfono de Marcela, o yo le presto el mío ahora si quiere también, digo, para ver si la atiende. Claro. ¿Marcela está ahí? Vamos a esperar, vamos a esperar. Sí, mi mujer está acá conmigo. porque me interesaría, porque digo, usted dijo en un momento que ella muchas veces cuando la veía Jessica en la tele con usted y demás, dice, bueno, mirá, se separó, como que hay un seguimiento de lo que le pasa, hay una necesidad por ahí también de acercamiento, no sé, ¿qué le pasa a Marcela? ¿Podemos verla o escucharla? Y Marcela está tan angustiada como yo, y ella como mujer, ella quiere ayudar a acercarse, ¿no? También a sus padres. Claro. Marcela, buen día. ¿Cómo les afecta? Claro. No, Magui, andamos, andamos. Hola, buen día, ¿cómo están? No, yo decía desde tu lugar, por lo que contaba Horacio, como que vos todo el tiempo intentabas que se acercaran, digo, buscar un acercamiento, ¿no? Entre Jessica y él, como que por lo menos eso fue un poco lo que contó. Sí, siempre intenté que suceda. Es más, ayer justamente le decía, creo que es mi sueño. Tus sueños que vuelvan a hablarse. Hablar de este tema es como que me angustia, pero porque me pongo en el lugar de hija, mis padres no los tengo, pasamos un momento muy difícil, hace un mes, nada, me cuesta hablar de esto. Pero Marcela, ¿qué te angustia? ¿Verla a Jessica separada, involucrada ahora en un escándalo de este tipo? ¿Qué es lo que te angustia? A ver. O sea, nadie me conoce, ¿no? Van a decir, yo quizás un montón de cosas, ahora que salgo. No, mi amor, ¿por qué? Soy súper sensible, soy mujer sobre todo y me pongo en ese lugar. Me pongo en el lugar de hija, me pongo en el lugar de él como papá. Madre. No me olvido más esa noche que él quedó internado y me pidió por favor por ella llorando, por los hijos y él sueña con eso. Marcela. ¿Te pidió llorando? ¿Escuchaste, Fabi? Él llorando pidió por verla el día que la enterraron. ¿estás emocionada? Doman te habla, ¿estás emocionada? Sí, perdón, perdón. No, ¿cómo vas a pedir? Al contrario. Nunca jamás en tu vida pidas, perdón, no soy nadie para que te un consejo, nunca pidas perdón por llorar. Esto lo hablamos a hacer ¿Por qué te pasa? ¿Por qué te nace llorar? Voy a ser sincera, yo me pongo mucho en el lugar de ella. Me pongo en el lugar de la situación que está pasando y ayer le decía a Horacio, hablábamos del tema y miraba las redes y veía la foto de cuando ella se casó, cuando la tuvo a Chloe y nada, debe ser terrible estar en ese lugar. Me duele, los hijos de él, siempre tuve buena relación con los hijos de él, con sus nietos, tiene otros hijos, tiene sus nietos, a los cuales los disfruté un montón y hoy no están, vaya a saber por qué no están hoy, quisiera que me digan también por qué. ¿Por qué no están? Yo, yo, no están al lado de él y la verdad que yo disfruté mucho a sus nietos y su familia en su momento. Soy muy familia, soy, 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 soy de dar mucho amor. Y te hago la misma pregunta que le hice a... Yo le tengo una familia muy grande y con mucho amor, entonces estas cosas me cuestan pensar cuando en una familia no hay amor y no hay contención, me cuesta porque mi familia es totalmente diferente. ¿Y cómo procesás eso que acabás de decir con todo esto que está pasando? Muy interesante lo que dijiste. ¿Cómo lo procesás? No, dijiste yo tengo una familia de contención, nada que ver con esto y entonces ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo procesás? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo lo vivís? O sea, en el sentido de mi familia en este, cuando pasamos ahora este tema con Horacio, mi familia, mis primas, mis tías, mis tíos. ¿Y tu hijo pregunta por Jessica? Todos al pie del cañón. Marcela, ¿les gustaría conocer a su hermana o a sus hermanos? Cuando le preguntamos no hace mucho él quedó ni sí ni no, quedó ahí como en duda, como diciendo que si él tuviera, o sea, lo que yo entendí por su gesto es como que si él tuviera la oportunidad de conocerla, sí le gustaría. Marcela, vos has hablado varias veces con Jessica, ¿vos creés que ahora ella a vos sí te puede atender para restablecer el vínculo? Y yo hablé con ella dos veces cuando hace 12 años, cuando una conversación es así, hola, ¿cómo estás? Que ella en ese entonces hacía temporada en Córdoba, creo, y después nunca más hablé con ella. Con Comba. Pero yo una vez intentamos hablar y ella bloqueó el teléfono, entonces la verdad que no intentamos más. Marcela, para que no esté incómoda ella. Se te ve una buena mina y dentro de todo sea como comprensiva y bastante objetiva. Yo quiero saber si sos objetiva en el sentido de que vos viste la exposición de tu marido y era de público conocimiento que a Jessica no le agradaba y que le hacía mal. ¿Vos como pareja no le dijiste frena, que es mucho más importante de tu hija? Porque en un momento era vergonzoso. Yo nunca estuve de acuerdo, nunca estuve de acuerdo. Perdón que se lo diga así a él ahora, pero... No, es re sincero. ...muchas veces. Yo siempre me puse en el lugar de ella, lo vuelvo a repetir. Yo soy mujer y me pongo en el lugar de hija. Todas las cosas que él hizo él sabe que muchas veces... Es más, yo hoy no quería ni que dé este móvil, no quiero que dé ninguna nota más, yo ayer se lo dije, por silencio y respeto a ella. Marcela, pero suma. Va a crecer y va a estar en las redes y va a ver todo como hoy ve mi hijo que no me gusta. ¿Y qué imaginás que está viviendo Jessica en este momento? Porque está viviendo una situación complicada, tiene una exposición, pero al mismo tiempo acaba de atravesar un divorcio y ahora está viviendo una situación de exposición con respecto a muchas preguntas que se hacen, con respecto a muchas cosas que van más allá de este divorcio. ¿Cómo imaginás que está atravesando ella este momento? ¿Cómo imagino yo que esté ella? Nada, la verdad que no me la puedo imaginar, la verdad que a veces pienso cómo hace para levantarse y sigue su vida y está en las redes totalmente activa. Los otros días con este tema ella apareció en la tele el domingo trabajando nada, bien y la verdad que hay que tener mucho coraje. Marcela, te voy a decir algo, soy domano otra vez. Mucho coraje. Como dijo Cintia, en toda esta novela hay poca gente que uno, con todo respeto lo digo a todos los demás, que uno la escucha con la claridad que hablas vos. Vos dijiste a mí no me gusta esta nota, no quedé de esta nota, no quiero hablar, prepárate porque te está viendo mucha gente y te está viendo muchos medios, probablemente te pidan que hables porque la verdad que no sé, pegas bien, digo, hablas con honestidad, hablas con sinceridad, no estaba de acuerdo con lo que hacía mi marido. No soy más coherente que no hay resentimiento en ella, no hay recorso. Yo te diría, consejo de afuera, si podés tratar de establecer el vínculo con Jessica a vos, te veo a vos con más camino para recorrer que a los demás, viste. A veces hay alguien que no forma parte de una familia que es una familia, digo, ha pasado cien mil veces, digo, te notamos tan cuerda para decir un codo. Horacio también se emociona porque ahora está muy emocionado secándose las lágrimas cuando te escucha a vos. No es porque no sea coherente o no, él en su momento, él lo hizo por un momento de desesperación. Yo siempre digo, esto recién se lo comentaba a él, a la chica que estaba con nosotros y le decía, cuando él pidió hablar con ella se hizo la primera nota sin darnos cuenta y después de ahí ella en ese entonces trabajaba en otro canal de noche un domingo y ella en vez de llamar por teléfono y decir, papá, ¿qué estás haciendo? Ella le contestó a él mediante ese programa y ahí fue como que todo se fue dando y se fue dando. En ese momento, hace 12 años atrás, yo tenía la cabeza en otro lado, estábamos mal. Hizo lo mismo que Horacio, llamó a la prensa, o sea, se pagaron con la misma moneda. Por experiencia, él tiene que reconocer que se reconoce. Creo que Cintia y yo, Marcela, hablamos también un poco los dos desde la experiencia y de los errores que podemos haber cometido, ya personalizamos todo. Y que a mí también me pasó. No, es un error hablar a través de los medios. Y lo digo yo como víctima de eso a veces. Sí. Las relaciones tienen que tener otro cambio. Uno a veces se deja llevar o te lleva a la situación. No te das cuenta. O no te das cuenta. Eso es lo que pasa. Cuando nos quisimos dar cuenta, después de la primera nota teníamos un montón de cámaras en casa y de ahí empezaron a surgir un montón de cosas más que, bueno, uno se fue dejando llevar. Yo siempre digo, sí, quizás hay cosas que por ahí, hoy, me siento mucho más madura. Pasaron 12 años. Uno hace cosas donde se equivoca. Y, bueno, hay cosas que hoy quizás no lo haría o quizás hoy yo no se las permitiría que las haga. En su momento, en su momento, cuando se separó Horacio, medio que te apuntaron a vos como la... que de alguna manera rompió esa familia y ahí vinieron todos los problemas. ¿Vos lo sentiste así o sentiste que era un ataque de la prensa porque sí? No, fue un ataque de la prensa. Si una pareja está bien consolidada y llena de amor y bien, no se va a separar. Yo creo que el destino está hecho tan marcado. No sé cómo explicártelo. Las cosas suceden. Sucedió y, bueno, no hay una explicación para eso de cuándo pasan estas cosas. Pero, como dice el Pampa, nunca te aceptaron. ¿Ella iba a aparecer o a hacer más? El tema del otro. Bueno, chicos. Perdón, que se me mezclaron las dos. Perdón, ¿qué me preguntabas? No, perdón. Yo lo que decía, siguiendo lo del Pampa, es que nunca te aceptaron como pareja de Horacio desde Jéssica y desde sus hermanos. Digamos, desde ahí siempre fue muy difícil construir algo. No, pero si yo por eso recién terminé de decir de que yo con los nietos de él, nada, me llevaba re bien con los hijos, los nietos de él íbamos de vacaciones, llevamos a la costa, estábamos juntos. Yo estuve con los hijos de él. Por eso digo, hasta no hace, no sé, hará cinco años más o menos que dejaron de hablarnos. ¿Qué pasó hace cinco años? A mí me llama, perdón, me llama mucho la atención esto, ¿no? Digo, siempre, lo veo a Horacio como en el lugar siempre como de víctima, no lo digo de forma peyorativa, ¿no? Digo, haciendo un análisis un poco de lo que cuentan. Él es la víctima donde los hijos lo abandonan y lo dejan solo. Digo, entonces, a veces hay que ver, hacer un poco autocrítica y ver qué es lo que uno hace. No es la postura de Marcela. No, no, de Marcela no, estoy hablando de Horacio. ¿qué? Llamó la atención. A los chicos les decían como trabajaban en la municipalidad que si seguían teniendo relación conmigo iban a perder el trabajo de la municipalidad y bueno, ellos prefirieron... ¿Quién les decían? ¿Quién les decían eso? ¿Qué municipalidad? El entorno de... Está acusando a la ex mujer. Mi ex, cerno. Vos ibas muchas veces a la municipalidad a intentar hablar con él, con Inzalde. A la luz aclaremos. Claro, sí, sí. Yo sé que era así, que los amenazaban por ese lado. Ah, perdón. A ver, a ver, sí, Horacio. No, es que le quería preguntar, digo, a ver, Horacio, vuelvo por lo mismo, es la culpa de los demás. Los amenazaban con que los iban a dejar sin trabajo. A ver, si a mí me amenazan en mi trabajo que si hablo con mi madre me van a echar, los mando a cagar y me voy con mi mamá. Digo, entonces, a ver, hay algo que uno tiene que hacer autocrítica. ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con los vínculos con tus hijos que ninguno te habla y te eligen otra cosa? En ese momento tienen ahora hijos chiquitos porque tienen más o menos la edad de Tiziano, de mi hijo. Tenían bebés, hijos muy chicos y que iban a arriesgarse. Prefirieron quedarse con el trabajo y con ellos y bueno, y después habrán pensado ¿Y siguen trabajando en la municipalidad los chicos? Que yo sepa, sí, no sé, yo no tengo conocimiento y prefieren no ver más al papá por un trabajo. Igual Horacio y Marcela, perdón, pero ahí voy, a lo que voy a decir, en vez de decir Horacio, yo me la remandé, fui muy expuesto. No, lo dijo, lo dijo. Fui a la municipalidad 80 veces, puse en riesgo el trabajo de mis hijos la culpa de los hijos. Arrancamos el programa contando el tema Charlie y el tema Charlie en torno a familia. Estoy cocheando. Hay partes de las historias de las guerras familiares que uno en medio no la sabe. Esta, sí porque la han hecho muy mediática. Pero chicos, le acaban de decirlo, ustedes, desde acá, le acaban de decir que no se resuelven los problemas a través de los medios. Estamos teniendo una nota hermosa con una persona que hace un mes estuvo al borde de la muerte, que a gritos, llorando, cuenta Marcela, pedía ver a sus hijos, entre ellos, a Jessica. Jessica nunca, Marcela nunca habló, está hablando con nosotros, a corazón abierto, llorando, diciendo, y le caemos con una katana, bueno, esperemos. ¿Qué tipo se equivocó? Al revés. ¿Y puedo preguntar? Estamos para eso, tampoco le voy a hacer un homenaje, una vergüenza a lo que hizo el tipo. Es todo lo contrario, vos sabés muy bien que yo, o sea, lo que intento hacer es a ver si Horacio puede cambiar un poco el lugar en el que se está poniendo. Pero démosle la posibilidad de cambiar, la gente cambia o no. Pero no estoy diciendo que no, justamente lo que estoy diciendo era eso, en vez de estar viendo, en vez de estar diciendo. A ver, Marcela, a ver, a ver, Marcela. Dale, dale, Marcela. Volvemos de nuevo a lo mismo. A ver, las cosas que se hicieron ya se hicieron. Sí, obvio. Ya está. ¿Por qué vamos a revolver? Hay que mirar para adelante. Y realmente, estás diciendo de corazón que hoy él quiere estar con su hija, que él hoy le duele, que él necesita estar con ella, que quiere conocer a su nieta, que quiere estar con sus hijos en general, sus nietos en general. Y yo soy testigo y soy testigo fiel y eso, como les digo, soy buena madre, buena hija, y cuando yo hablaba con el hijo de él, que él venía a casa y me dijo un día que él nos hablaba con su mamá, con la mamá de Jessica, obvio, que yo le dije, mirá, vos como hijo tenés que ir a golpear la puerta de la casa de tu mamá y decirle, hola mamá, yo quiero hablar con vos, quiero reconciliarme, pues yo había tenido un problema. Por eso... Pero ahora tiene una nieta además. Como hija. Sí. Desde ese momento que yo le dije eso como hija, habrá pasado un mes y desaparecieron. Bueno, pero digo... ¿Por qué no la llaman de nuevo entonces si tienen este deseo? ¿Por qué no la llaman? ¿Por qué no llamás vos? No, yo no voy a llamarla. ¿Ustedes consideran que Jessica cambió en estos años? Sería decepcionante que de repente me llame y me corte o que me bloquee y la estremonio se une. Bueno, amor, pero hay peor intento que el que no se hace. ¿Qué te pasó con lo del infarto? Ese es el miedo mío. Por eso yo no la quiero llamar. Ni me quiero ir a... Que me podría ir a tratar de buscarla en la puerta del canal, pero su negativa... Sí. Pero... Eso me haría más mal de cómo estoy ahora. Claro, Horacio. Estoy ahora así de sensible. Claro. Me da miedo, ¿viste? Hasta hablarle por teléfono y decirle, hola, Jessica, papá habla y prácticamente me corte. Yo creo que eso sería un... No sé. ¿Vos la ves muy cambiada desde que vivía con vos, a Jessica? ¿Perdón? ¿La ves muy cambiada, Jessica, desde que vivía con vos? Digamos, ¿la Jessica que vivía con vos es la misma mujer que ahora? Qué sé yo. Ella siempre tuvo su carácter, pero... Pero sí, sí. Me cuesta entender con lo compinche que éramos porque si buscan de la época del bailando, de todo eso, yo estaba, la llevaba, estaba con ella, de la época que empezó con la estrichiza. Todos los días a la mañana la llevaba a TC, la esperaba al mediodía para que almuerce, le pedía la comida, la traía, después dos o tres veces por semana hacían vivos a la tarde, la volvía a llevar. siempre estuve al lado de ella, éramos recompinche, la llevaba a los aeropuertos, la iba a buscar. Horacio, muchas cosas que... Horacio, le agradezco mucho que nos has abierto la puerta. Como corresponde, como hacían los demás padres también, ¿no? Horacio, gracias por abrir la puerta de su casa, Marcela también a vos, la verdad no te conocía, Marcela, digo, no te conocía y hemos conocido a una persona que nos ha sorprendido muy gratamente. Bueno, es que me parece... es una frasecita... No por vos, digo... No, pero es por lo que escuché recién, es esto, Horacio, por el miedo al no, quizás te estás perdiendo la posibilidad de un sí. tenés razón, buen placer. Nada más. Está lindo, está bien. Este fin de semana lo voy a intentar. Bien, vamos, vamos. Bájalo. Gracias de vuelta, sin cámara, inténtelo. Magui, gran laburo, gracias Horacio, gracias Marcela. Por supuesto, pero lógico, claro, no voy a ir, si voy al canal, no creo que vaya porque no me siento todavía. No lo anuncie, porque no se apaga. se sabe si va a ser o no. En lo mismo no se le encanta. No me da como para manejar hasta allá, pero voy a intentar hablar por teléfono. Bueno, muy bien, gracias a los dos. Muchas gracias a mi madre. Un saludo, gracias por recibirnos, gracias a Marcela también, Magui, gran laburo, ahí en la casa, en Berazete, y bueno, a ver, queda tela para cortar. Primero que todo, los colegas están a full, ahora le voy a preguntar a Damián por Sirio y Telefe, yo la información que tengo es que todavía Telefe no tomó ninguna decisión. A ver, vamos a hacer en este punto un poquitito jurídico, me voy a poner, Pampa, ¿hay alguna imputación contra Jessica Judith? ¿Es el segundo nombre de Jessica? Jessica Wanda. Wanda. Wanda, perdón. Jessica Wanda. Jessica Wanda. Jessica Wanda Sirio, no. Sí, claro. Hay una denuncia. 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 A ver, una denuncia, un cigarrillo, un chocolate y un vaso de agua no se lo niega a nadie. Entonces, vamos a ser sinceros, claro, no. La denuncia rara igual tenés, Doman. Una foto de Sofie Cris tampoco. Las denuncias, aclarado este punto. ¿Cómo están volando videos de Sofía Cris? Sí, sí, para mí truchos, pero no importa. Pregunto, ¿hay imputación sobre Jessica Wanda Sirio? Las denuncias son muy recientes, ahora lo que tienen que hacer los jueces que recibieron esas denuncias, tenés en La Plata, en Lomas y en Comodoro Pi, es ver si hay elementos suficientes para ahí sí llamarle, decirle señor Insaurralde, los notificamos de, por ejemplo, el artículo 60. Y Sofía Cris. Nada más en Lomas. Sí. Es lo único que hay. Te hago esta pregunta. Sí, pero lo quieren llevar a la justicia federal y pidieron correr al juez. Te hago esta pregunta porque Telefe necesita... Es la justicia federal. Chicos, yo entiendo los tiempos de la justicia que son rarísimos, porque pasaron dos días, no saben dónde están parados los fiscales, vamos. El de Lomas sí pudo, ya tomó una decisión. Y el resto de los jueces y fiscales están analizando a ver para dónde va el viento. Bueno, el pregunto es, para bien o para mal, para que hagan lo que quieran, porque me parece que lo de Telefe si vos venís mañana y decís la imputaron y Telefe se va a correr. Sí. Lo último que quiere Telefe... Si imputaba Telefe, la va a dejar. Que ahí mamón no tenía ninguna denuncia. Ni denuncia y lo corrieron, ¿eh? Lo último que quiere Telefe... Habrá considerado que... No, no es inocente. Saben que Kavak... No se lo puede condenar. Kavak me contestó bien, tiene razón. Claro. Estoy equivocado, tenés razón vos. No tiene denuncia, la causa está cerrada. Bueno, cada canal te va a decir qué le parece. Bueno, quizá consideraron que la denuncia era mucho más grave y estábamos hablando en el caso de esa y de otra situación. Bueno, el tema está en reunión permanente, así se define la gente de Paramount, de Telefe, para tomar una decisión. En principio, oficialmente, no hay nada todavía, por lo menos a Jessica no le dijeron nada. Ayer, en uno de los tantos chats que hay dentro del programa, Jessica, a sus compañeros, productores, amigos, le puso esto es una pesadilla, como que la está pasando muy mal. En principio, ella va a ir el domingo si nadie le dice lo contrario. Es que Leuco no va, dijo que estaba de viaje. Leuco no va. No, este domingo no va porque ya tenía comprometido una fecha, viaja con Luzu, no sé dónde. ¿Quién la va a acompañar? Pensaban despedir a Georgina este domingo, o sea, despedirla, digo, llevarla como para decir, bueno, gracias Georgina por todo. Georgina, pobre en el medio de todo esto. Gracias por todo, pero claro, hoy no se sabe qué va a pasar. Si tenemos que decir en estos minutos todavía no hay nada. Uy, si esto estuviera pasate en este programa, uff, te daría a todo el mundo como loco. ¿Por qué Diego no va a estar? Estarían todos sacados. Se baja Doman. No estarían todos, pero que Cintia, que este, que el otro, estarían. Olvidate. Igual estamos más o menos igual, porque ni sabemos qué va a pasar. Había 500 móviles en la puerta, digo, si tuviéramos la de machilación nosotros. Y sin filtrar el chat, olvídate. Machirula. Bueno, pelémonos en otro momento. Ya en instante, porque la Clerici en el medio de todo le contestó a Cintia Fernández. Vamos. Se meten con Cintia, se meten con todos. ¿Y yo qué hice? No. ¿Y yo qué hice? Yo quiero decir, yo quiero decir para sorpresa de propios extraños. No, no lo digas, Doman. Tengo miedo. No lo digas, Doman. Mostrá, a ver, toda la guerra. No lo digas, Doman. La historia, esto es el final. Sí. Cintia Fernández contó ayer acá ante una pregunta mía que me imaginaba lo que iba a contestar. Decirlo. De si había sucedido algo entre una expareja de ella. Yo te juro que te pregunté por otro. Ah. No pensaba yo que era de Fede. Esta es la pregunta que desemboja todo. El otro no, ni a Palos. ¿Pero que vos tuviste dos hombres en tu vida? No, mis ex, los que considero como ex, ex importante. Categoría ex. Sí, categoría ex. Con mayúscula E. Con monotributista, categoría ex. No va a aparecer una historia. Yo le pregunté, Cintia, a raíz de esta pregunta que te hicieron, si alguien, yo sabía que sí, que algo había pasado, me contaste que sí. Dijiste que era Matías de Federico y dijiste que revisaste el BlackBerry. Sí, era blanco. Revisaste el BlackBerry en el año 2013, 14, BlackBerry. Le hiciste a WhatsApp. Era re pro, era un ladrillo así, pero... No había captura de pantalla. Y vos contaste, y yo te repregunté dos veces, te dije, ¿estás segura que pasó algo entre Matías de Federico y Clerici? Yo te dije lo que a mí me pasó, que vi los mensajes y después fue una pelea pública entre ellos dos. Pero yo dudé. Como la boluda nomás. Yo dudé de que haya pasado algo entre ellos. No. Y ahora la compañera... Yo sé que los dos estaban calientes por lo que yo leí, pero bueno. Y ahora la compañera de Clerici dice lo siguiente. ¿Qué dice? En respuesta en respuesta a la querida Cintia Giselle Fernández. El jamás tocaría ese hombre. Jamás tocaría ese hombre. Dejen de querer cámara. Y porque era un seco. Opa. No. Pero pará, yo no dije que se acostó. Yo dije que los mensajes por eso te lo repregunté. O sea, vos lo que tenés claro es que hubo mensajes entre ellos. Sí, sí, porque los vi y nada más. Y después, bueno, hubo la pelea esta mediática que hubo la posta. Ella lo mandó al frente. ¿Podemos ser sommeliers de mensajes? Tengo la posta. Tengo que ir a la pausa. La confianza era como de los mensajes que la me habían darchado. Josefina Pouso en otro ejercicio de coach. Ahí está. Va, dice que tiene la posta. No sabemos de qué tema está, si le va a hablar del dólar. No, no, porque pasa nada con el dólar, Fabián. Tiene contacto con el mundo del fútbol, Josefina. Vamos a grabar contacto con el mundo del fútbol. Botinera, casi botinera. A ver, no sabemos. Representante te diré. No sabemos de Pouso hablar de que Burrich ha dicho que hay que grabar las conversaciones entre jugador y cliente. No sabemos si va a hablar de que Milei acusó a Burrich de que puso una bomba en un jardín de infantes con Montoneros. Aclaro, Montoneros nunca puso una bomba en ningún jardín de infantes. Desconozco que hizo Burrich de su vida, pero Montoneros, digo, y Burrich supuestamente era Montoneros, que no lo era. Estaba, era filo Montoneros, por eso es una larga historia. Pero quiero aclarar, ahí Milei, la pelota... Bueno, por eso le van a hacer una denuncia penal. No sabemos si va a hablar del dólar, que cerró 8.10 y el contado con liqui 8.60 y tanto. No sabemos si de cuál de todos el precio de la papa va a hablar, de qué producto se encuentra por menos de mil pesos en un supermercado, o si va a hablar de su reciente palestra. Ni una casa de preservativos. El tema del que acá hablo poco. Todo eso es lo que nos decimos si pauso a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Acá estamos, tomando un vaso de agua, porque también los conductores toman agua. Obvio, obvio. Uno puede, porque en mil y dos, que no se hacen televisión, eso es tornudar. Ay, qué feo. Ah, no, pregúntale a Del Moro. Ya te lo hice eso. Y bueno, te sale. La gente no viene tosida. Pero una vez tornudos, sí. Y lo que muchas veces hay son moscas, ¿vieron? Sí. Muchos canales de noticias tienen moscas. Sí. Si querés vender tus joyas a la gente, en serio. Pero lo que si Vicente, joyería Richardi, la de Mirta, cotiza el mejor precio internacional, pagan hasta 46 mil pesos el gramo del oro, 18 kilates, y te pagan a laja por a laja. Son los únicos que te pagan a laja por a laja. Joyería Richardi, están a venir a alvear unos 5, 7, 2, Ricoleta, joyería Richardi. Es de nuestra confianza. Mirá. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Ricciardi están a venir a alvear 1572, Ricoleta. Definitivamente, Ricciardi, es de mi confianza. Vienen los sellones de Palermo Designs o los que tenemos aquí en el programa le dan el dinero a cada ambiente de la casa, de tu casa. Los podés visitar en Libertador 5954, tienen este segmento propio, los podés seguir en arroba palermo design, ok. Bueno, muy bien, ah, muy quieto, la cara... Allá están, no, 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 la producción desde las 9 y 10 no entendí nunca lo que me decían en la línea de orden porque estaban comiendo en el control. El conductor toma agua y la producción come. Muy quieto por la comida saludable, el Instagram arroba muy quieto ARG, todo junto. Bueno, hay algo más que agregar del tema, yo un poquito ya me aburro porque el tema va a seguir con time and go, un montón de tiempo. ¿Hay algo nuevo que no sepamos? Yo puedo hacer una pregunta. Las 10 y 32 de la mañana. Puedo hacer una pregunta. Y ya voy con un tema de Cristian Castro de la producción quiere que contemos el tema de Cristian Castro. Ah, se inhibieron a Martín. Martín está inhibiendo. Hoy a la mañana. Invisión General de Vienes, sí. Invisión General de Vienes. No lo contamos. Papá. Novedad. Bueno, una duda y había quedado pendiente un comentario, pregunta, coach, análisis, conclusión, síntesis de la señora J.P. Todo eso. Tengo información del tema es Clarity, ex marido de la señora Cintia Fernández. Ay, el triángulo. Ese encuentro ¿en el Mediterráneo? No se concretó. ¿Qué dije yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se le bajó como el Cardi? No. Porque él le ofreció un canje para ir a un restaurante y ella claramente no lo aceptó. ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué no aceptó? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esa no. Bueno, esa pretendía otra. ¿Esa pretendía bien? Esa pretendía bien. Escusa, el nivel de vagartismo entre comer sin surralde y de Federico es igual, lo digo en contra mía, porque bueno, nada más. No, no, no. El tema es que uno está cinco, te diría crocante y el otro está jugoso. No se habla de los cuerpos de los hombres. La hace con la nuestra. ¿Vos te llevabas al restaurante de canje? No se habla del cuerpo de los hombres. Pero está hablando de su marido, de su ex. ¿Qué comentario? Pero yo lo he visto. Pará, pará, pará. No hice un canje. No hice un canje por vos. No, no. ¿Nunca fuiste a un restaurante de canje con él? Nada. No, no, no. ¿De canje no? Por ahí estaba cómodo porque los tenía yo. Pará, yo lo vi un montón de veces en cierto restaurante de canje. ¿Con ella o con otro? No, ya después. ¿Qué me está ahorrando para pagarme la cuota alimentaria algún día? Él ponía el canje y Clerici la propina. Pasa que ella quería Mediterráneo y él le ofreció Riachuelo. Claro. Voy a hacer una pregunta inquietante. A Rosso Maldonado le voy a presentar. Clerici, ¿tiene plata o hace ver que tiene plata? Gran pregunta. Si vende todo lo que compró con la nuestra, tiene plata. Pará, pará, pará. Hay una tarea que es muy interesante. Clerici, dije, ¿Clerici tiene plata o hace ver que tiene plata? No, esperá, vos hablás de los artículos de lujo. ¿Vos se los viste puestos? ¿Vos viste la factura? En las fotos. ¿Vos viste? O es como la gana y se alquila. Una cosa que pegue fotos de... Igualmente. Hay una verdad brutal que creo que la dijo Marcela Tauro. Pobre Tauro, si no la dijo no me tengo un lío. Pero me pareció una verdad gigantesca. Sí. Estoy acostumbrada a tantas que muestran cajas y nunca se las veo puestas. ¿Ustedes se acuerdan cuando se cuándan? Pero digo... Clerici ganaría. Una cosa, yo voy a Louis Vuitton y eso te hago ese video. Ok. Depende, no te da la bolsita. Pero ganando 126... Comprá te da la bolsita, pero podés tener una vez. Igual vos tenés muchas bolsitas. Comprás la bolsa. La compras por aplicación, mi amor. ¿Te venden? ¿Sabés que hay un mercado de bolsitas? Qué rato. Hay mercado. Sí. Y hay un mercado de réplica también. Poneme la imagen del Rolex. ¿Es en serio que queremos hacer zafar a esta marca? No, al revés. No, todo lo contrario. La foto de Marbella no hay nada. Eso está fuera de escuchar. No hay manera. Lo que pregunto es, ¿estos relojes son de ella? Y en su muñeca no están. Vos Daniel Rojo, que la ves en televisión hace 15 años. ¿Alguna vez Sofía Klerici apareció con un Rolex en televisión? No, no así. No se la vio. ¿a qué se aclare? Que se aclare. ¿Vos la viste puesta? ¿Se la viste puesta? No, no. Ah, en serio, sí. Escuchalo a Fabián. Sofía Klerici. ¿Vos se la viste a Klerici? ¿Vos se la viste a Klerici? No, uno, chicos. ¿Puesta la pulsera de 18 mil dólares? ¿Vos crees ahí una imagen de la pulsera? De la pulsera. Buscá la imagen de la pulsera. Ahora las... Perdón, voy a Cartier, me la pruebo y hago un video. Perdón, Fabián. ¿Le sacás a Rolex? ¿Le sacás una foto a Rolex y a la caja? Por favor. Igual es re grasa. Que se entienda lo que estoy diciendo. Sí. Estoy planteando. Sofía Klerici estuvo con Martín Nisorralde en un barco en Marbella. Sí. Fuera de debate. La ranita. Fuera de discusión. No hay debate sobre ese tema. Lo que pregunto es... Las imágenes hablan solas, no necesita que nadie las explique. Lo que pregunto es si estamos además de con todo lo que Klerici es con una señorita que inventa un nivel de vida que... Perdón, pregunto. O no lo inventa o es verdad. No, o muestra. Simplemente planteó la duda. En el video, mirá, tiene un reloj, tiene una pulsera. La patria es el otro. Mirá, según la categoría de monotributo que tiene... No, no se ve nada de lo que es Apolo. Según la decisión del grupo de monotributos no puede tener ni de plástico. Pero dejáme contarte esto. Según la categoría de monotributos, tendría que ganar 126 mil pesos por mes. No va a estar absolutamente en nada, ni en alimentos, ni en nada para poder comprarse... Te puedo contestar con una nota que hice hace 20 años más o menos en Marbella con un empresario argentino que Silvia Zuller había denunciado aquí y viajé a buscarlo. En la nota, este empresario argentino que no voy a mencionar ahora, no sé ni sé qué es de su vida, me llevó a recorrer Marbella y me mostró una canastita de relojes truchos que él compraba para traer a la argentina a regalarle a las vedetas argentinas diciendo creen que yo les llevo Rolex y por 5 dólares los compraba. Responde mi pregunta, los tiene puestos. ¿Qué tiene puesto? Sí, chicos, yo les dije... A la izquierda... ¿Son los mismos? Suponemos que un Rolex... No es el mismo Rolex. No, fíjate... Por eso te digo... Pero están las Cartieres. Valen 5 dólares en Marbella. Están las Cartieres. Chicos... 18 mil dólares. Ahí están. Así acá están. En el debate se usó mucho... Clerici pidió derecho a réplica. En el debate. ¿No será una réplica? Bueno... ¿No será una réplica? Sí, acá están las dos con la misma pulsera. Yo hago esta pregunta porque... Cuando uno va a un evento... El barrio chino lo conseguí. Salvo Wanda... Ayúdame, Damián. Wanda tiene cosas. Sí, también ha mostrado cosas que no tenía en su momento. Ah, también. Wanda se mostraba hace mucho... Cuando fue el divorcio con Maxi López. Salvo la Rocuso. Salvo la Rocuso. Que lo que tiene es. Es. Qué embajadora. ¿Alguna más tiene o de la que salen en tele? O es todo pidi, pidi, pidi? No. Vamos a decir hoy que Wanda tiene. Sí, yo tiene. Hoy Wanda tiene. Lo que pasa es que Wanda... Sí, yo se lo sé. Muestran más de lo que tiene. No, Wanda tiene. A ver, Damián, ¿cómo es la historia? Yo te digo, muestran más de lo que tienen. A ver, cuando Wanda se separa de Maxi López y sale públicamente y se veían los papeles, lo que reclamaban de los bienes que tenían eran un cuarto de lo que Wanda mostraba en sus redes. Ah, bueno, pero cambió la vida. Tenían un montón. Pero yo la he visto a Wanda vestida, competidos. Yo no te digo Wanda... A ver, en esa época, Fabián, en esa época, Wanda subía una foto de una Ferrari y no tenía una Ferrari. O sea, cuando salió la división de bienes tenían un montón. No digo que no. Para cualquier argentino medio tenían un montón. Pero mostraban mucho más Wanda de lo que tenía en realidad. Montones de famosas que se las mostraba cuando querían aparentar que iban a tener cierto universo económico. ¿Sabes por qué me pasa? Porque voy a ver... En Miami, en los shopping, salían con las bolsas. Vacías. ¿Te has arreglado con las fotos? Arreglabas notas. Bueno, el bombero... El bombero es un fotógrafo. A ver, se arreglaba que iban a los negocios con las bolsas vacías, sacaban la foto y salían de shopping con bolsas vacías. ¿Y para qué? Para mostrar que les iba a bárbaros. Tengo una historia que es aún peor. Era otra argentina. Tengo una historia que es aún peor. Les iba a bárbaros en Miami. Hay un local muy conocido que empieza con la letra H. Sí. Muchas chicas fueron a cambiar carteras que les habían regalado de ese local con esas bolsas y la encargada del local les dijo son réplicas. Bueno, es lo que hacías este empresario. El empresario había comprado las que eran réplicas de la repartida. La persona que ha contestado muy bien, Clerici tiene puestas son de ella. Sí. Cabac abre la puerta y dice, ¿y será? Y bueno, las tiene puestas. Señor, nosotros nos vamos, no le des un segundo más a nadie, me dice el chino. Bueno. Ya viene el socio, ya voy hasta mañana. Chau. Chau.